¡Aplausos! ¿Pablo? Hace 10 años en menos de un mes. Muy bien, es correcta, Pablo. Hace 10 años en menos de un mes. A ver si te gusta. Saca una carta, haz lo que dices. Quémalo todo, llora después. ¿Quieres hacerlo? Acaba conmigo. No es la primera ni la última vez. Si las señales van a engañarte, para aguantarte, tendrás que caer. En vez de estemos, en mis lamentos, hace 10 años en menos de un mes. 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 ¡Qué buena! ¡Qué buen tema! Me ha encantado. Buena banda, sí señor. Me ha encantado. De estos grupos que decimos de indie rock y tal, es lo que más me ha gustado con mucha diferencia. No, me ha gustado mucho. Mira, hay que apuntarla. Muy bien, sí, sí. Estoy sorprendido que me digas esto. No, no, pues es que... Pa' ti difuso estoy. No, porque yo cuando te veo disfrutar a ti también es que yo sé que... Sí, sí, está bien. Está muy bien. ¿No os ha gustado a vosotros? Está muy bien el tema. Sí, sí, está muy bien.